El primero vamos a tener la actividad del acto central en la plaza donde vamos a dejar inaugurado el mes y luego ya nos vamos preparando de a poco para hacer actividades fuertes durante los fines de semana y durante los días de semana son actividades más locales, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar por la quinta maratón que ya lo venimos haciendo y la verdad que siempre tenemos entre 400 y 500 atletas que nos están acompañando, la peregrinación itinerante que para nosotros es muy importante y año a año se suman más turistas y este año nos va a acompañar Chile que también tiene la patrón y va a traer la réplica para que nos acompañe, así que estamos muy felices y bueno, luego vamos a tener la serenata a la Virgen que los últimos años hemos tratado de brindar un espectáculo acompañando la fe de los carmenses y también ahí ya recibimos a aquellos carmenses que no viven en el Carmen por circunstancias laborales pero que vuelven en esta época, ¿no? Luego ya nos vamos preparando para las fiestas centrales con el desfile que es el día 16, en esta oportunidad va a caer martes y nos preparamos ahí ya para la octava con un gran desfile. Hace años que hemos venido desdoblando el desfile por la cantidad de instituciones que participan, así que bueno, el día 21 es la octava con el desfile y una infinidad de actividades culturales y deportivas que no solamente organiza la municipalidad sino también otras instituciones. Y bueno, el gran cierre como todos los años, el Festival del Buñuelo, 100% jujeño, 100% carmense, como lo venimos haciendo, es la fecha donde nosotros recibimos la mayor cantidad de turistas pero también promocionamos nuestros artistas el día 28 de julio, domingo 28 de julio. Invitamos a la comunidad a partir de las 10 de la mañana ya vamos a tener instalados nuestros artesanos y ya van a poder empezar a comprar buñuelos.